Con una cruz de tres metros de altura, Alcantarilla da la bienvenida a los peregrinos que transitan por su ciudad en su camino a Caravaca. Contribuir al camino de Levante hacia Caravaca de la Cruz de Alcantarilla para nosotros es una alegría tremenda. Situada en las inmediaciones de la ermita de la Virgen de la Salud, la cruz invita a los peregrinos a conocer el encanto de este municipio enclavado en el corazón de la huerta. Un alto en el camino para disfrutar, ahora ya sí, desde aquí, de la ermita de la Salud, de la Virgen de la Salud, la patrona de Alcantarilla, el Museo de la Huerta, que está aquí muy cerquita, de la Noria, del Agueducto. Con una modificación del recorrido, el camino de Levante llama ahora al peregrino a detenerse en este enclave. A mí me recuerda mucho también la niñez y las veces que he pasado por Alcantarilla, por estos lugares, y como soy de aquí de cerca, también en bicicleta he venido muchísimas veces a estos lugares. Y así, con este gesto, la Cruz de Caravaca se abre paso por la región de Murcia. Nos hemos dado cuenta que tenemos una riqueza histórica, patrimonial, muy importante en la región de Murcia con esa concesión, y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir un poco lo que hicieron nuestros antepasados. Que esta cruz hoy esté aquí en Alcantarilla, para nosotros es no solamente un motivo de orgullo, sino es un motivo de unir, de unir más la región de vertebral. Una cruz que ahora desde Alcantarilla marca el rumbo hasta la Basílica de Caravaca.